Música En la esquina roja, del club de junio, Cristi Hernández En la esquina azar, del club de lindas, Kevin Hernández Roto de entorno al profesor Isaac Dejabando ¿Quién ganó? Ay, no, si quisiera ¿No? No El único perdió contra el segundo Que le ganó 10 segundos Que ganó 10 segundos No, ¿por qué me apeló? Que nos meten 10 segundos Ahora, en la segunda No, 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 yo Sí, 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 sí VAMOS NÚSICA ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!